Dice mala, todo el mundo con las manos en el aire, dice mala, todo el mundo con las manos en el aire, dice mala, todo el mundo con las manos en el aire, dice mala, quiere guerreros los bebichos luchan, dice muera pame un dedo, hago lo que quiero Bueno, te mudaste y viste atrás de cuero A poco suena a sanajero Mi zapato y mi sombrero No tengo un bicho Yo voy, cojo lo que quiero Derramando el tintero Por ver a vuestros agujeros Es triste que os incomodo Acerque ya vemos Una postura nueva Que ya me va conmigo toda Pero a ti queda hora Y esa puerta va a aprender Si, va a querer crecer Definitivamente Es un consciente La ver que es como tú Déjamelo a mí Que puedo con todo No soy Superman Voy a amar y hay algo grande Ni por encima Ni por debajo Trabajar Falta mucho trabajo En perfecta armonía Quítate bajo que la ría Juega lo que crees que chocaría No te preocupes Deja de ir a la ticronía Y pa' ti ti ve la casa Definiando el ciclo Pasar hasta tu casa Te va a pasar la vida Te vea por salud Voy a pecar de lo que eres Saber loco Con quizás me te juro Que no regalo A no me pago A no me pago En el bar de aquí Y tú que estás de mí Contando la cabaquilla Vamos a tener aguacero Y los pasajeros Un poco con el pulmón Y un poco con el cerro Agua de capuaco Se me da un trago Que no tú Podrías hablar Sin decir mi pelo Consigue vivir Si me te contan lo que espero Yo soy el mundo entero Me distingue el mundo entero Fíjate que aquí ya no hay nada que arrancar Mujeres y yo no sincero Esto es la batalla de los pelos sin pochas Vamos a bajar atrás de mi Te va por la cual volar Todo el mundo con las manos en el aire Mi temana Todo el mundo con las manos en el aire Mi temana Todo el mundo con las manos en el aire Mi temana Todo el mundo con las manos en el aire Mi temana ¡Gracias! 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 Yo me expreso, quiero que me deje en medio de eso Flores, vitaminas y muchos sesos Tengo mi propia visión del progreso No me entrecé, no me estreso Pasé de a eso, tomando lleno En la plaza está como un congreso Invitado es subversiva, que espeso Deja el atreso, ese es el expreso No me ato, no le basta con eso Guerra que piso, guerra que beso No sea malo, sea travieso Toma mucho más que carne y hueso Venirte, va a dejar que eso Como así es, prendo la lupa, no caes Sé lo que me finis y atrae Problemas, no mojas la yema Conozco, en la barra ya veje Estrena, la gata de escena De la copa llena, soy una mujer despierta Ya me escuchando cantos de sirena Que estás tirando todo lo que lo conozco Y yo sé de la madre Tan bueno convertirse en lo que se tiene No me hagas tanto, no me hagas tanto de reír Tengo unas gallitas las tienes Tienes que ver se tiene Abre, dame fuerte Abre, no me calla y no haga Lo que me contiene De la caricia de Israel Eches tanto en eso Ya me escucho bien